La mayoría de los incendios son provocados por personas que fuman y tiran las colillas de cigarro o el efecto lupa por botellas de vidrio, en zonas de pastizales de Coatzacoalcos. Este fin de semana nuevamente se presentaron entre dos a cinco incendios, sábado y domingo, que consumieron varias hectáreas de terrenos llenos de maleza. Sin embargo, hubo uno que se presentó en la noche, en la zona urbana de la avenida José L. Marro y Carrión, a un costado de Bahías de San Martín, por lo que se cree que por la hora en que inició pudo haber sido generado por alguna quema de basura. Marco Antonio Baeza, del Grupo Alfa y Omega de Bomberos en Coatzacoalcos, consideró que van más de 100 siniestros y podrían seguir presentándose más por el calor seco. Protección Civil y Bomberos continúa haciendo las recomendaciones de no realizar quemas en basureros clandestinos. Híjole, mira, ya no tengo un número para decirte. Ya, la verdad, hay días que tenemos dos, tres, hay días que tenemos ocho, diez, y hay veces que nos hemos rebasado hasta los quince o veinte incendios en un día. También se presentó otro incendio en la colonia Foviste, que consumió un área deportiva y prácticamente todo el pasto. El lugar está ubicado casi a un costado de una primaria y cercana a la clínica del Issste. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.